3, 2, 1 La cama llegará ¿Por qué seguir abriendo puertas en los días de cerrar? Sabes que no volveré Sabes que no volveré Sabes que te amaba y me dañaste ¿Y por qué? Sabes que no volveré Sabes que no volveré Sabes que no creo en tus palabras siendo cruel ¿Por qué seguir fingiendo ahora que todo cambiará? Si cada vez que el cielo llore No soy que siempre estará ¿Por qué apostará que mañana La cama llegará La cama llegará ¿Por qué seguir abriendo puertas en los días de cerrar? Sabes que no volveré Sabes que no volveré Sabes que te amaba y me dañaste ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sabes que no volveré 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 ¿Y por qué? Sabes que no volveré, sabes que te amaba y me dañaste Di por qué, sabes que no volveré, sabes que no creo en tus palabras Siento creer, sabes que no volveré, sabes que no volveré, sabes que no creo en tus palabras Siento creer Buenas noches, muchas gracias Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Gracias, buenas noches